...de marzo, nos vamos algo con el amigo Pepe Villegas, ay Pepe, dale vamos Recuerdo de los cines que tenía mi ciudad, sábados y domingos, largas colas para entrar Con la mejor ropita, pa' poder coquetear, perfumadito y peinado, y algunas chirolas más Villa Mercedes, tierra de los ranqueles, y pago bello del general Pedernera Recordando tiempos lindos, en Mercedes vivo yo Recordando tiempos lindos, en Mercedes vivo yo Costanera, río Quinto, era linda y natural Nombre el viejo lago, con hamaca y tobogán Las plazas mercedinas, que te dieron libertad Encuentros de parejas, mate a cuesta y a jugar Villa Mercedes, tierra de los ranqueles, y pago bello del general Pedernera Recordando tiempos lindos, en Mercedes vivo yo Recordando tiempos lindos, en Mercedes vivo yo Recuerdo de los bailes, noches de carnaval Música cuartetera, a la pista y a bailar Recuerdo de los bailes, noches de carnaval Con amigos queridos, rígamos y cabecillas Chinitas y algunas viejas, juegan hasta rugar Villa Mercedes, tierra de los ranqueles Y pago bello del general Pedernera Recordando tiempos lindos, en Mercedes vivo yo Recordando tiempos lindos, en Mercedes vivo yo Recuerdo del vocero, celestino y décimo Zulo y el polvorita, peleadores con pasión El maravilla que vedo, el cacique guaquina Palacio monogatica, recuerdos que tengo yo Villa Mercedes, tierra de los ranqueles Y pago bello del general Pedernera Recordando tiempos lindos, en Mercedes vivo yo Recordando tiempos lindos, en Mercedes vivo yo Viviré, y en Mercedes moriré 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 Viviré, y en Mercedes moriré